El video que ves a continuación se presume que es un críptido. Los críptidos son supuestos animales cuya procedencia es incierta, muchos de estos están incluidos en la criptozoología, es decir la ciencia que estudia literalmente a estos animales ocultos. Estas bestias tienen muchas morfologías, pero las más aterradoras son las que se parecen a nosotros, mutantes con aspecto humanoide se han visto en muchas partes del mundo, pero en especial en los lugares boscosos pues son sus preferidos porque allí pueden saciar su hambre sin que el humano se percate de ellos. No les puedo asegurar que es exactamente cada uno de ellos, pero yo los vinculo a seres demoníacos quienes pueden adoptar cualquier forma y hoy serás testigo de estas abominables bestias. Es por ello que te pido que me acompañes nuevamente pues estás a punto de contemplar 6 mutantes humanoides vistos en cámara. Desde hace algunos años en Camberdal, Pensilvania, los lugareños han reportado el avistamiento de una extraña criatura acechando en el bosque. Dicen que es algo así como un mono gigante como de unos 6 a 7 pies de altura con una piel peluda que cubre todo su cuerpo, pues los residentes a menudo también escuchan ruidos extraños gemidos como la de un animal que proviene de los árboles, pero fue en el año 2008 cuando este video apareció y rápidamente se volvió viral. Fue grabado por un hombre que escuchó unos zumbidos que provenían de su patio pero él se adentra en el bosque. El misterioso clip enseña a una criatura de aspecto muy extraño. Se detiene por una fracción de segundos y luego se lanza a la oscuridad. Tiene ojos negros profundos, una cabeza larga en forma de cono y está cubierta de pelaje blanco. La figura es inusualmente alta y tiene proporciones gigantescas. Se mueve rápidamente a pesar de su gran tamaño. Su rostro se contrae y reacciona, lo que obviamente no podría hacerse si alguien utiliza una máscara. Los analistas han notado que este metraje es muy difícil de falsificar y vale la pena enseñar que en Camberdal es un lugar donde se realizaron las primeras minas subterráneas en los Estados Unidos, una vasta red de túneles profundos y oscuros. Desde entonces muchos creen que es posible que esta criatura viva en lo más profundo de estas minas. Death Rake es una criatura aterradora que comenzó a llamar la atención en internet en el año 2003. Decenas de medios informativos publicaron noticias sobre una bestia de origen desconocido con miembros largos, garras afiladas, pero este video tomado en un lugar no revelado en Inglaterra donde se ve a un joven que está caminando por un parque de juegos en la noche probando la función infrarroja de su nueva cámara mientras camina. Es entonces que su lente capturó a una misteriosa figura sentada sobre el tobogán del parque. La bestia se sorprende, sus ojos se iluminan y sea lo que sea salta a la parte superior de la estructura hacia la oscuridad de la maleza. Pronto los columpios detrás del hombre se mueven y las imágenes pasan a negro. Muchos piensan que los orígenes de la criatura sacada de los creepypastas son solo simplemente una obra de ficción y siempre lo han sido. Pero desde que esta grabación se hizo público, muchos creen que en verdad si se captó al famoso The Rake, este metraje parece dar crédito al pensamiento de que esta criatura aterradora puede realmente existir en la vida real. Lo que verás a continuación se grabó en el año 2014 y quien lo captó es un veterano viajero que en su visita a la Rumania rural se enteró de un zoológico secreto y escondido que estaba dirigido por traficantes ilegales. La propiedad fuertemente custodiada supuestamente alberga animales que el ojo humano no conoce o mejor dicho no le gustaría conocer. De alguna manera el turista logró llevar una videocámara a la propiedad para grabar una de las exhibiciones. El clip empieza con el mochilero explicando que el zoológico mantiene a una aterradora criatura deformada enjaulada en uno de los cobertizos. La cosa se pone oscura mientras se abre paso entre una multitud de personas, todos están reunidos alrededor de una celda sellada y es aquí que se puede ver a un ser de aspecto humanoide que gime salvajemente mientras tropieza hacia adelante. Alguien de la multitud grita y retrocede con horror mientras la criatura se revela por completo. Parece un monstruo deformado, desfigurado y capturado contra su voluntad. Las imágenes de pronto se oscurecen y nosotros nos preguntamos que hemos visto. Nadie ha podido explicar este video y mucha gente espera que este clip sea falso. ¿Tú qué conclusión sacaste acerca de lo que acabas de ver? ¿En verdad hay zoológicos subterráneos en Europa Oriental que albergan criaturas insondables como esta? ¿Me deleitarías con solo leer tu teoría al respecto? Hace varios años un extraño evento fue grabado por una cámara al norte del bosque nacional Green Mountain en los Estados Unidos, pues en esta área bastante remonta donde varios lugareños encontraban sus ganados muertos en sus patios traseros, con heridas punzantes en el cuello, los pollos y otros animales también se desvanecieron sin dejar rastro. Pero pronto estos mismos residentes informaron el avistamiento de una criatura extraña con extremidades largas. Eventualmente este video surgió cuando dos jóvenes dijeron que tuvieron un encuentro con un alienígena en un parque local. Afirmaron que se dirigían a casa después de una fiesta cuando escucharon algunos ruidos extraños, sacaron sus teléfonos y esta es la grabación que capturaron. Desde detrás de un árbol una excepcional criatura de extremidades largas comienza a caminar sobre la hierba. Tiene una cabeza bulbosa de color negro y cuerpo delgado, las patas traseras de la figura se parecen a las de un humano. Pero lo más sorprendente es que utiliza sus dos brazos delanteros para acechar inquietamente por el parque. Inicialmente el metraje fue recibido con escepticismo pero los muchachos están convencidos de que el metraje es genuino y no ha sido manipulado de ninguna manera. El siguiente metraje empieza con dos jóvenes que escucharon extraños ruidos en su propiedad y decidieron ir a echar un vistazo. Tomaron algunas imágenes en sus teléfonos y este es su encuentro. Mientras buscan en la oscuridad de su granja rural pueden escuchar algunos sonidos espeluznantes en la distancia, encienden una antorcha para poderse iluminar y finalmente llegan al granero que es entonces que algo o alguien deja escapar un chillido gutural similar para llegar a un jabalí. T倍as ая Como Probe 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 ¡SUSCRÍBETE! Turn off the lights. Turn off your light. Just get out of the house. Just get back to the house. Just get back to the house. ¡Jesus Christ, Jesus! Es un gemido escalofriante suficiente para que tu sangre se enfríe. Los dos chicos se esconden por unos segundos apagando sus antorchas, pero pronto se percatan de que algo había detrás de la pared. Por alguna loca razón los jóvenes se adentran más y es entonces que ven una criatura humanoide acechando en el desván. Tiene una misteriosa cara pálida con los ojos pequeños, nariz ancha y una cabeza calva. Les gritan mientras frenéticamente corren hacia la oscuridad de la noche. ¿Qué podría ser esta criatura? Algunos creen que no era más que el mismo demonio. Otros dicen que es un híbrido extraterrestre que se refugió en el granero abandonado. ¿Podría ser este un tipo de animal que de alguna manera ha evitado el contacto humano hasta ahora? ¿Qué idea está rondando tu mente? Pues no dudes en escribírmelo en la caja de los comentarios. El Wendigo es una criatura mitológica ficticia que aparece en las leyendas de los pueblos algonquinos de Estados Unidos y Canadá. Y este videojura que ha captado a este mítico ser fue publicado en el año 2013 por unos intrépidos jóvenes que se internaron en lo profundo de un bosque hasta que llegaron a una cabaña abandonada. Pero cuando llegan al piso superior comienza a crecer una inquietud como que si los jóvenes estuvieran siendo observados por algo. Finalmente cuando desciende la escalera algún tipo de monstruo aparece a asomarse. Tiene dedos largos y delgados y una gran cara grotesca con los ojos profundos y un hocico parecido a un murciélago. La grabación se corta abruptamente lo que nos da a entender que posiblemente esta criatura atacó a los chicos. La descripción del video afirma que este animal es el mítico Wendigo. Pues el metraje ha acumulado más de 11 millones de vistas y muchos espectadores simplemente asumen que es una obra de ficción. Sin embargo algunos están convencidos que es genuino y que estos jóvenes han sido reportados como desaparecidos desde que se encontró la cámara con esa grabación dentro. No está claro si eso es cierto o no, pero tú puedes decirme qué opinas acerca de los supuestos mutantes que has visto a lo largo de este video. ¿Crees que en verdad existen y que viven alejados de los humanos? No dudes en compartirme tu comentario al respecto. Y si fueran lo suficientemente amables para compartir mis clips con sus compañeros, se los agradecería mucho. Eso ha sido todo y pronto nos volveremos a ver. Que pasen muy buenas noches.